En el año 2017 de 1997 se hizo una enajenación a título gratuito por parte del ayuntamiento al Instituto de Pensiones del Estado, donde hubo una serie de anomalías de un plano a otro, donde a nosotros nos quitan superficies de áreas verdes que nos tenemos desde hace 27 años. Entonces nuestra petición es que la autoridad entrante, en este caso el doctor o maestro, ingeniero, como le quieran decir, Hipólito, nos apoye y nos ayude a que quede como estaba en 1994, no nos quite lo que ya teníamos desde un principio y que en su defecto nos lo den como dato por tiempo indefinido y nosotros seguiremos cuidándolo como tal. El área verde que tenemos, que es una superficie de dos mil ochocientos y tantos metros, lo pasaron a ser área susceptible de venta. Está puesto en el plano, no es que yo me lo esté intentando. Y en el documento que existe del otorgamiento de enajenación a título gratuito. Independiente de eso, están dando a canje, a cambio, como le quieran decir, trueque o lo que quieras, una barranca que ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a colocar de árboles? ¿Qué vas a hacer? Nada, no podemos hacer absolutamente nada. Cuanto menos nos hubieran hecho partícipes de lo que estaban haciendo y si estábamos o no conformes de que nos quitaran las áreas verdes las cuales ya contábamos con ellas. Entonces ahí sí se nos hace doloso que lo hayan hecho de esa forma. De la noche a la mañana lleguen, manden a un particular a que enreje las áreas y sin decir agua va, ¿no? Ni con un papel por parte del IPE que autorice a las personas a llegar a enrejar por órdenes de ellos. Ellos dicen que son los propietarios y que ahora ellos supuestamente los están enrejando para evitar que haya invasiones y mantenerlas ahora sí, después de 27 años mantenerlas ellos limpios.